¿Qué es la ansiedad y depresión en niños? 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 ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Es un problema en el cual hay angustia constante, hay la sensación de temor y sobre todo de miedo. Los niños suelen presentarla desde muy pequeñitos, empezando incluso desde los dos años de edad y esta se va a ir presentando en las diferentes etapas que va cruzando sin desaparecer. Esto muchas veces no es visto por los papás y se piensa que es algo normal en el niño. Por ejemplo, en la ansiedad de niños pues hay varios trastornos y estos trastornos no tienen una edad específica de aparición, sino que también están relacionados con estas etapas del desarrollo. Pueden ser normales si se presentan por cierto tiempo en cierta intensidad y que no altere el funcionamiento de los niños. Ya cuando se ve alterada la funcionalidad, se ve alterado su estado emocional en el sentido de que dejen de hacer cosas o no puedan dormir o no puedan estar solos, entonces estamos hablando de una ansiedad patológica en niños. Hay trastornos específicos como sería la ansiedad de separación en primer lugar, que muchas veces no les permite a los niños acudir al preescolar. Es normal que se presenten la primera semana, el primer mes, pero si se extiende más allá de los tres meses, pues ya estamos hablando de un problema de salud en los niños. Si estamos hablando en los escolares, hay niños que no pueden incluso asistir a las clases, estaban muy bien y de repente ya dejan de ir. Entonces esto nos habla de que algo está pasando en los niños y a los que hay que ponerles atención. Por lo general los papás comentan, es un niño que está chiflado, es un niño que está muy consentido, es que la mamá tiene la culpa porque está muy apegado, y en realidad pues nadie tiene la culpa de un problema de ansiedad, ¿sí? Así como la ansiedad generalizada, que son los niños que son muy tímidos, que no tienen la habilidad de socializar con sus compañeros o con los demás niños en las fiestas o en los lugares de reunión social. Entonces ya estamos hablando de problemas importantes y que pues por lo general no se les da la importancia porque se les va a pasar y cuando crezca va a desaparecer. Pero con el paso del tiempo en la adolescencia se llegan a acentuar otra vez. ¿Por qué? Porque nuevamente el muchachito está, tiene un proceso de desarrollo, tiene que desarrollar nuevas habilidades, tiene que adquirir nuevas, este, pues ahora sí que soltarse un poco más porque ya está en una etapa donde tiene que estar menos apegado a los papás y va a estar envuelto en una cuestión social. Y si estamos hablando que es un niño que viene arrastrando problemas de sentirse pues a lo mejor tímido, de sentirse con temor, de sentirse a lo mejor con algo de miedo y con inseguridad, pues esta se va a acentuar y le va a permitir que cada vez vaya mermando más su desenvoltura y su desempeño, tanto en lo académico como en lo social e incluso en lo familiar. Ahora lo vemos más frecuente, ¿por qué? Porque la sociedad está cada vez exigiendo mayor desenvoltura y desempeño de las personas y etapas mucho más tempranas. Entonces, pues es más frecuente, por ejemplo, los adolescentes que en determinado momento lleguen con pánico realmente porque tienen que elegir en qué escuela tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que elegir ya una carrera antes de los 18 años de edad en muchas ocasiones. Y entonces ya estamos hablando de situaciones que van a causar un trastorno de ansiedad como tal que los hacen que a veces desertan y abandonen los estudios. ¿Cuáles serían, de acuerdo a su experiencia, cuáles serían las causas más frecuentes que ocasionan la ansiedad y la depresión en los niños? Una de las principales es la herencia. Sí, si hay antecedentes en la familia de problemas de ansiedad, vamos a decir que es frecuente que estos niños tengan problemas de ansiedad. Así como la genética que ya traigan ellos mismos en su equipo, ¿verdad? Entonces, pues es algo, hay factores, es esto, es multifactoria, hay factores como por ejemplo en la familia, una disfunción familiar va a ser demasiado importante. Antecedentes de problemas en cuestión de abuso, negligencia, son de lo más frecuente que causan este tipo de trastornos en los niños. Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos, no se vayan. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Y desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Mamá, me duele la panza, llévame con el Dr. Valeriano. Vamos de inmediato con el Dr., hijo, no te preocupes. Dr. Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Continuamos, recuerden, el tema del día de hoy es ansiedad y depresión en niños y tenemos de invitada a la paido psiquiatra, la doctora María Guadalupe Chávez González. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? ¿De qué manera los padres de familia se pueden dar cuenta que el niño está teniendo datos de ansiedad o de depresión en cierto caso? Ok, vamos a hablar un poquito de la depresión. La depresión va en conjunto con la ansiedad. Casi siempre empiezan los niños con ansiedad y van a terminar también con un problema de depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad las está haciendo que pierdan capacidades, que pierdan oportunidades. Este lleva al niño a sentirse triste, desganado, desmotivado y con gran, pues ahora sí que propensión a desarrollarla como un problema tal y es muy frecuente que vayan las dos juntas de la mano. Entonces, en el momento en que aparece la depresión es más frecuente que los papás se den cuenta, más que en sí en los trastornos de ansiedad. Ya como se los había mencionado como tal, cuando un niño deja de ir a la escuela que está ante un problema de ansiedad de separación o a una fobia escolar, bueno, ahí sí ya no los mandan incluso en la misma escuela los mismos maestros y nos dicen es que es un niño que no puede con su desarrollo normal aquí dentro de la escuela. O cuando los papás están viendo que el niño no puede dormir solo, se está despertando a medianoche muy asustado, no tiene o no puede quedarse en una habitación y menos esas oscuras. Si no pueden dejarlo en ningún momento lejos de su vista o lejos de los papás, estamos hablando de un niño que tiene mucha ansiedad, ¿sí? Así como un niño que de repente no quiere irse a jugar, no quiere por ejemplo tampoco comer porque también suelen perder el apetito. Entonces, esto es un síntoma más de ansiedad. Brincamos a la depresión cuando el niño está triste, cuando el niño no tiene ganas de hacer las cosas, cuando el niño deja de jugar. Esta es una de las características más importantes e incluso algo que tiene que llamar mucho la atención de los papás es cuando el niño empieza a tener cambios en la conducta, ¿sí? Y de ser un niño tranquilo, a lo mejor un niño juguetón, un niño alegre, de repente es más aislado, es menos social, es un niño con mucha irritabilidad. Esta es una de las características de ambos, ¿sí? Que el niño se vuelve muy irritable, muy enojón, no quiere hablar con nadie y no quiere jugar con nadie. Entonces, empiezan a pelear con sus compañeros, con sus hermanitos y empiezan a estar más aislados y más solitos. Es muy frecuente que los niños se refugien ahorita en estos tiempos en los juegos de video. ¿Por qué? Porque el niño pasa más tiempo solo y no tiene que interactuar absolutamente con nadie. Entonces, muchas veces pasa desapercibido porque dicen, pues está jugando, está en el celular, está bien, está consultado. Bueno, pues sí, pero ese niño no te está diciendo que se siente mal, no es un niño que te dice que está triste, es un niño que no te dice que tiene problemas en la escuela, que no se adapta con sus compañeros, ¿sí? Que a lo mejor empieza a bajar su rendimiento académico. Esa es otra de las grandes características en los niños con depresión. ¿Qué otros síntomas orgánicos pudiera tener un niño? Por ejemplo, no sé, dolor de cabeza, dolor de estómago, no sé, ¿qué otras manifestaciones pudiera tener? Claro, no nada más, es la cuestión emocional. Aquí también intervienen o van a aparecer síntomas físicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos entidades que tienen componente biológico también, ¿sí? Y dentro del componente biológico estamos hablando de depresión de sustancias cerebrales que causan el bienestar y la sensación de alegría, como sería la serotonina. Entonces, el niño, cuando tiene ansiedad, va a manifestar dolor de cabeza muy frecuente, que diga que le duele el estómago, que le duele el abdomen, que empieza a sudar, ¿sí? O que empieza a temblar. Este es un niño que tiene ansiedad a comerse las uñas. Es bien, bien frecuente. Un niño con depresión tiene, aparte de estos síntomas, que puede ser el dolor de cabeza, que puede ser el dolor de estómago, va a manifestar también pérdida del apetito, va a perder el sueño. Es un niño que no puede dormir o que pasa demasiado tiempo dormido. En los adolescentes es más frecuente que lejos de que se les quite el sueño, estén mucho más tiempo dormidos y se la pasen sin querer comer. Que no tengan también algunos síntomas como son el sentir pesanteza en su cabeza, ¿sí? Es decir, que se sienten como si estuvieran muy, como una tabla, dicen, o me duele aquí. Es común que digan los niños que les duelen los hombros. Y también pueden aparecer en determinados momentos síntomas ya más raros. Como que empiecen a decir, es que me siento como que no soy yo, como si fuera otra persona, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atento a un niño que no quiere comer, que se empieza a aislar, que tiene dolores en diferentes partes del cuerpo. Es muy importante, antes de diagnosticar una depresión o una ansiedad, poder descartar cualquier enfermedad que se pueda presentar. Es importante hacerles un chequeo general, mandarles a hacer sus exámenes de laboratorio, porque estamos hablando de niños que están en desarrollo y crecimiento. Y hay que ver que estén bien en cuanto a su peso, a su talla, que no vayan a traer alguna anemia o algún problema de salud agregado, que puede dar muchos de estos síntomas. Y muchas veces se va uno hacia uno, es que es emocional, no, también puede ser algo físico y también hay que descartarlo primero, ¿sí? Muy bien, bueno, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Aquí desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Continuamos. Ya habló que la causa de la ansiedad y la depresión es multifactorial, intervienen pues varios factores. ¿Cómo, de qué manera usted diagnostica cuál es la causa que ocasiona ese tipo de problema? Muy bien. Estos problemas pueden ser primarios, pueden ser secundarios. Y muchas veces hay una asociación de ambos. Si no hay ningún factor que esté alterando la vida del niño, una familia que esté bien, que esté en una escuela adecuada, que no haya ningún problema en relación de acoso, de abuso, que no haya ningún problema asociado a esto, estamos hablando de que lo que tenemos que buscar es la cuestión a lo mejor genética y hereditaria. Y puede haber muchos factores de antecedentes en la misma familia, por ejemplo, para la depresión, así como para la ansiedad, que el papá, el tío, el abuelo o alguien tenga este tipo de problemas. Entonces, hay que ver que este niño puede traer ya en su equipo genético, pues, este gen, ¿sí? Y que puede ser que no haya ninguna otra. ¿Cómo se diagnostica aparte? Son a través de las entrevistas, ¿sí? Se entrevista a los papás, a ambos papás, para saber los antecedentes, y también cuál es la visión y cuál es la relación que tienen con el niño o con el adolescente. Se puede incluso mandar llamar muchas veces a los abuelos y a hablar con ellos, porque muchas veces son quienes se encargan de cuidar a los niños o a los adolescentes. Se entrevista al niño a través del juego. Si ya es una adolescente, se hace una entrevista ya dirigida hacia ellos para preguntar específicamente si se siente triste, si hay desesperanza, si se siente mal, si se ha perdido el apetito, si ha perdido el deseo por vivir. Si ha perdido la capacidad de concentrarse, de poner atención y si ha bajado en su rendimiento académico. Se le pregunta si es un niño más chiquito, cuáles son los temores que tiene, si se puede quedar solito, si no, si se despierta durante las noches, si tiene bastante miedo. ¿Qué es lo que le está provocando el que se coma sus uñas o en que en determinado momento no pueda o no quiera acudir a la escuela? Pero es a través de la entrevista con ellos y con los síntomas específicos. Una vez que se descarta la cuestión física, que no haya ninguna enfermedad de base, una vez que se ve también cómo está la dinámica familiar, cómo está la dinámica en la escuela y cómo está su contexto social, vamos a ver cuáles podrían ser los factores que estuvieran influyendo en esto. Siempre es muy importante preguntarles a los niños y a los adolescentes, ya cuando se ve que tienen una depresión, si traen alguna ideación en relación a la muerte o un franco síntoma de suicidio. Eso es muy importante y que se debe de checar y que muchas veces los papás e incluso los maestros no le toman importancia porque se cree que es una moda. Y que los muchachos, sobre todo los adolescentes, están yéndose a ese lado por cuestiones de internet, por cuestiones. Sí es cierto, eso influye demasiado, pero tiene que haber de base algo que esté llamando a los niños o a los adolescentes hacia esas cosas y los esté jalando su atención a decir yo me quiero morir, es mira que bonita es la muerte, mira que bonito es esta cultura. Pero es porque traen algo y eso debe de llamarnos ya la atención de antemano y sobre todo a los papás. Ahora también tienen que poner mucha atención en los niños, en los adolescentes que se empiezan a cortar, que empiezan a morderse o que se ponen demasiado atresivos, porque algo traen en cuestión de ansiedad que es por lo general con lo que empiezan y que dicen es que es una manera de sentir alivio y de sentir que esto ya no me esté molestando. ¿Requiere algún estudio en especial este tipo de niños? Estudio en sí, no, no, es más clínico el diagnóstico, por eso es importantísimo que los vea un especialista que sepa detectar hacia dónde va la problemática y que ya haya descartado los problemas biológicos, ¿sí? Que en determinado momento, si trae problemas de conducta el niño, sí se tiene que descartar un TDAH, por ejemplo, porque es bien frecuente, pero aparte, pueden tener el déficit de atención a la hiperactividad y aparte estar deprimidos y empeorar todavía más la conducta, ¿sí? Puede haber algún problema neurológico de base, que son los más frecuentes, que causan también problemas depresivos en niños y adolescentes, entonces estamos obligados a hacerles un electroencefalograma, un mapeo cerebral, y si es necesario pedir también la consulta con el neuropediatra, ¿verdad? Para descartar los problemas neurológicos. Pero en sí, algo, un examen específico que nos vaya a decir que este niño tiene depresión o ansiedad, no existe. Ok, acerca del tratamiento, porque todos los síntomas que usted refiere de ansiedad o de depresión, pues muchas veces los vemos en los niños de todos los días, pero ¿en qué momento un niño requiere medicarlo o darle un tratamiento? Porque es otra de las interrogantes de los padres de que no quieren a veces que se les den medicamentos porque pueden hacerlos, incluso adictos, ellos se refieren, ¿no? ¿En qué momento hay que darle medicamento a los niños? Cuando dejan de ser funcionales para la edad y para el tipo de actividades que tienen que hacer, estamos diciendo que es un problema importante. ¿Qué quiere decir? Un niño que lo vemos que no puede dormir y que tiene sin dormir semanas, meses, o que es de manera intermitente, un día duerme, dos días no duerme. Un niño que no puede quedarse solo, que está negado a ir a la escuela después de tres meses, estamos hablando de un niño que requiere de atención, ¿sí? Que requiere, hay que valorarlo, y a lo mejor y lo más probable es que requiera también de medicación. Un niño que está triste o que anda muy irritable, que no quiere jugar, un niño que no quiere, que está perdiendo el apetito, que está durmiendo demasiado o que no puede dormir y que está con todo el mundo enojado y aislado, y esto tiene dos semanas todos los días, la mayor parte del día, estamos hablando de un problema de depresión y requiere de atención, ¿sí? Casi por lo general, si es un niño deprimido, va a requiere de medicación. Es importante el decirles que si no se les medica, la evolución normal de la enfermedad tiende a ir disminuyendo los síntomas. Sin embargo, van a pasar a lo mejor seis meses de que el niño se sienta demasiado mal. ¿Y qué estamos hablando? Que ella va a perder muchas de las oportunidades que tuvo en la escuela. Si estamos hablando que le está alterando la atención, la concentración y la memoria, pues el rendimiento académico va a disminuir, ¿sí? Y muchas veces van a perder el año escolar. Si esto se puede detener y si esto les va a ayudar, que es el tratamiento adecuado en el tiempo necesario, porque en los niños los tratamientos pueden ser de cuatro meses, ¿sí? Con la medicación adecuada y después se les quita el medicamento y están bien. Ya dependiendo de los antecedentes que tenga, puede ser que recurra el problema, puede ser que ya no se vuelva a presentar, pero estamos hablando de que ya le estuvimos dando también herramientas suficientes al niño para que aprenda él a conocerse, él aprenda también cómo manejar sus propios síntomas, que aprenda también cómo manejar el miedo, cómo manejar la tristeza, darles herramientas adecuadas para que si posteriormente se sientan mal, ellos mismos digan, me siento mal, necesito atención, o ya sé qué tengo que hacer, ¿me explico? Es importante desarrollar esa habilidad, esa inteligencia emocional en los niños también, ¿sí? El tratamiento es muy frecuente que se satanice y que digan, a los niños no hay que medicarlos, ¿por qué? Porque los van a ser adictos. A mí no me pagarían por nacer un niño adicto, ¿sí? Porque no tendría un permiso de salud para atenderlos si yo estuviera en ese rubro. No, la cuestión es ayudar al niño a que esos neurotransmisores de su cerebro se equilibren y el funcionamiento cerebral sea el adecuado para que puedan continuar con su desarrollo y su vida cotidiana. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar ahora en día con los niños, ¿sí? Cuando los síntomas son incapacitantes en cuestión de su desempeño escolar y familiar, social del niño, es cuando se requiere la medicación, ¿sí? Entonces, no se le dan medicamentos que causen adicción ni es tampoco de por vida, que es el temor más grande de los papás. Como yo les mencioné al principio, un tratamiento en un niño, en un adolescente puede ser de 4 a 6 meses si hay una buena evolución. Se quita el medicamento. Si hay una recurrencia del cuadro depresivo, del cuadro ansioso, se puede volver a medicar. Ya se toman otros esquemas porque también, obviamente, como en los adultos, hay depresiones resistentes, hay depresiones también recurrentes, dependiendo de la historia familiar. Y hay que darle tratamiento. Aquí sí es un tratamiento individualizado y pues no es general para todos. Se tiene que ver de qué niño, de qué problemática, qué factores asociados hay y trabajar con ellos. Es importante lo psicoterapéutico y lo psicoeducativo en los papás y maestros. ¿Qué recomendaciones, ya para terminar, qué recomendaciones le daría a las personas que nos ven en cuanto a detectar un niño que tiene problemas de ansiedad o de depresión? En primer lugar, conocer de esto, saber que sí es frecuente en los niños, que no es nada más que ellos quieran o que sea una cuestión de berrinche. Es una cuestión real que existe, que es frecuente, que muchas veces pasa desapercibido. Es importante que sepan que se puede atender, se puede detectar, porque si ya de antemano sabemos que en la familia hay alguien con este problema, pues es muy importante también checar a nuestros hijos. Y si vemos que trae algunos de los síntomas que ya mencionamos, pues incluso pedir la opinión y la valoración del niño. Es mejor saber que va bien y que no va a tener ningún problema, a pensar esto no va a pasar y al niño no le va a suceder. ¿Sí? Entonces es importante. Es importante que los maestros conozcan de esta problemática también. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo incluso que los papás con ellos. Y si ellos ya ven los síntomas o señales de alarma, podérselos notificar a los papás y poderles decir, llévenlos a tratamiento o canalizarlos hacia el tratamiento también. Es importante que en cuestión de salud pública también todo mundo se dé cuenta que esto existe. Que los niños no es que no quieran y que en esta sociedad cada vez más demandante, cada vez más exigente y a la vez más facilitadora de conductas problema, pues también hace que los niños y los adolescentes tengan más frecuentes estos problemas. Muy bien. Bueno, pues queremos darle las gracias a la doctora María López Chávez González. Y si nos puede decir dónde la pueden consultar para que la gente se entere, ¿no? Claro que sí. Yo estoy en la Torre Médica, en el séptimo piso, en el consultorio 705. Pueden hacer, sí les pido que sea previa cita porque pues hacemos una entrevista bastante extensa tanto a los papás como a los niños, ¿sí? Entonces siempre tratamos de manejarlos por cita para que no sea larga la espera. Y pues pueden contactarme en los teléfonos que sería el 462-625-1465 o en el celular que es 462-153-7459. Muy bien. Ahí están sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias doctora. Y bueno, los invitamos a que puedan compartir este tipo de experiencias que ojalá sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden nuestra página www.notus.com.mx Y pues en todas las redes sociales estamos en Yahoo, en Twitter, en cualquiera de esos. Así que pues búsquenos y compártanlo. Así que bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias doctora. Acta.